Hace cinco años yo escuché a las personas que decían no hay solución a estos problemas de la obesidad y no yo creo que aquí ha habido muy buenas recomendaciones que han mostrado que actualmente si tenemos soluciones algunas se han utilizado también para la industria tabacalera otras han sido diferentes para lo que es el área de alimentos en las escuelas para reducir hacia el sobrepeso y obesidad en México y el asegurarnos de que los incentivos para reproducir alimentos saludables a bajo costo pero creo que actualmente este argumento no puede seguir siendo no sabemos qué hacer no nosotros requerimos detener lo que es todo el deseo a nivel político para lograrlo y para lograr esto que es lo que quiere decir que nosotros tenemos que tomar esto como una cuestión a realizar yo no tengo duda alguna de que si el gobierno adopta las políticas que se contienen en el informe que nos mostraron hoy temprano por la mañana yo sé que México va a poder hacer este cambio va a poder resolver el problema rápidamente y bueno la realidad triste está con el tabaco nos llevó 30 40 años antes de poder realizar algún cambio no porque no tuviéramos soluciones esto se debió principalmente a que no reconocimos qué tan importante era para el gobierno el tomar este problema de la industria tabacalera y también actuar en cuanto a esto y bueno yo sé que no nos va a llevar 30 años en la industria de alimentos y bebidas si algo que se requiere absolutamente es que se divulgue por completo el impacto a la salud en cuanto al uso de alimentos no saludables ahora bien pero les digo que tengan cuidado porque bueno yo no soy experto pero yo creo que la campaña que existe a nivel global que tiene que ver con lo que es leche materna antes que nada cuando ellos hablan fuertemente cuando la sociedad se organiza y crea un mensaje mucho muy claro sin duda alguna sabemos que al crear estas campañas sabemos quién va a estar del lado positivo del lado negativo porque ahí la opción es muy clara y es exactamente estos mensajes claros que se envían es lo que tiene que hacer el gobierno y de esta manera las corporaciones van a tener que reaccionar bueno en méxico las diferencias no son tan grandes como la gente piensa la verdad es que sus legisladores ya sea a nivel estatal a nivel nacional a nivel local responden a lo mismo hay mensajes muy claros hay evidencia muy fuerte de apoyo por parte del público hay ciencia datos científicos claros hay soluciones directas y también se ha mostrado todo el proceso legislativo que se ha realizado entonces nada ha ocurrido en la oscuridad cuando nosotros vemos el éxito en las campañas a nivel estatal que se han realizado en méxico para proteger a las personas para que no fumen en lugares cerrados se ha visto una respuesta y se ha visto que han respondido a los mismos incentivos en todas partes y yo creo que lo mismo sucedería en este caso también ustedes tienen una democracia muy vibrante y ya la vez sus legisladores han mostrado que ellos responden cuando el público participa también cuando los medios ponen atención a esto y cuando la gente comprende las implicaciones de sus decisiones que muchas de las personas de las industrias alimenticias que crearon estas estrategias redujeron la inversión y aprendieron cuando vieron lo que sucedió con la industria tabacalera y ya la vez esto no va a cambiar lo que nosotros tenemos que hacer para asegurarnos de que nuestros legisladores y los medios comprendan claramente que nosotros para poder reducir la credibilidad de las compañías cuando dicen no ya somos diferentes si yo cada vez que hablo con un ejecutivo de alguna compañía tabacalera que diga nosotros no hacemos campañas para los niños confían en nosotros yo sería un hombre muy rico si le creyera a ellos y creo que podemos también coleccionar todas estas citas de la industria de bebidas y alimentos aquí en méxico el problema del que estamos hablando es un problema de salud pública tan serio como puede existir en cualquier nación o como cualquier nación del mundo ha enfrentado en el mundo ocho de cada diez muertes en méxico son causadas por enfermedades no transmisibles sabemos entonces que la implementación de políticas basadas en evidencia lograron reducir el uso del tabaco y también el consumo de alimentos y bebidas en otros casos en pocas palabras méxico está enfrentando una crisis de salud que es total y absolutamente prevenible si es que las figuras políticas y figuras cables claves de la sociedad hacen lo que sabemos que funciona este no es uno de esos problemas en los que tenemos que gastar miles de millones de dólares y décadas realizando investigación científica sino que la solución está al alcance de nuestras manos la solución no requiere ya ni siquiera nuevos descubrimientos científicos ni tampoco más dinero del que nuestros gobiernos pueden invertir y esto nos lleva entonces a la gran pregunta cuál es el obstáculo y este es el punto central en el que yo quiero enfocarme porque la gente no piensa en la obesidad como una obesidad que tiene un portador que lleva esta enfermedad pero la obesidad sí que lo tiene es al igual que el paludismo y su portador el mosquito las enfermedades causadas por el tabaco y también aquellas causadas por la obesidad tienen su propio portador sin embargo y esto es de vital importancia contrario a lo que sucede con el mosquito anófeles la industria del tabaco hará todo lo que pueda para socavar el diseño y la implementación de políticas públicas efectivas todo con tal de seguir vendiendo sus productos a la mayor cantidad de ciudadanos que puedan si eso les suena parecido a cómo funciona la industria alimentos y bebidas es por muy claras razones la obesidad también tiene un portador no sucedió de la nada no surgió de la nada sino que sucedió por las mismas razones por las que las industrias del la industria del tabaco se se movió y se motivaba pero contra lo que sucede o perdón al igual que sucedió en la industria del tabaco también tienen las mismas metas y las mismas estrategias y este es un tema importante van ustedes a escuchar constantemente que bueno el tabaco es diferente el tabaco es diferente a otros productos es el uso mismo del tabaco el que causa daños no es el uso excesivo no es el uso en diferentes sectores de la de la población no existe ninguna variante ninguna versión del producto que se asegura de los pocos productos que cuando se usan exactamente como se deben utilizar matan a más de la mitad de sus usuarios a largo plazo hay algunas diferencias también el tabaco los cigarros son especiales porque son adictivos inmortales y porque prácticamente todos los nuevos usuarios son niños pero habiendo dicho esto hay muy fuertes puntos de comparación entre el problema de tabaquismo y obesidad la triste verdad es que las motivaciones los objetivos y las tácticas de las dos industrias son exactamente las mismas y explican su conducta de maneras que muchas veces a nosotros nos resulta incómodo hablar de ellas pero es importante atacar el problema de obesidad y para poder hacerlo hay que entender exactamente qué motiva la industria de alimentos y bebidas al igual que tuvimos que responder qué motiva la industria del tabaco empecemos con las bases su existencia misma depende de la venta de un producto que causa una enfermedad es decir es la causa del problema en otras palabras su existencia misma depende del uso constante de la venta constante de sus productos a la mayor cantidad de gente con la mayor cantidad de ganancias durante la mayor cantidad de tiempo como puedan entonces cuando ellos nos dicen confía en mí pues hay que pensar en cuál es su motivación el segundo punto es igual de cierto cuál es su meta principal no tiene nada de malo tener la meta de hacer dinero pero si tiene mucho de malo que el dinero que se busca ganar sea la causa directa de la muerte y enfermedad de los ciudadanos de su país entonces cuando piensen cuando piensan ustedes sobre qué es lo que los mantienen a ellos dentro del negocio no es la promoción de la salud de los ciudadanos mexicanos lo que ellos necesitan es precisamente lo contrario tener la mayor cantidad de usuarios mantener a sus usuarios conseguir usuarios nuevos y asegurarse de que sus usuarios actuales utilicen la mayor cantidad de su producto que puedan y después para seguir el mismo el concepto del tacto que se habló anteriormente es que lo que ellos necesitan es maximizar sus sus ganancias mientras más el gobierno les quite en cuestión de impuestos ellos más pierden por lo tanto su objetivo es que la mayor cantidad de la venta de su producto sea ganancia para ellos y el precio está diseñado para maximizar sus ganancias no los ingresos de el gobierno en cuanto a impuestos así pues empezamos a ver la raíz del problema entre sus intereses y nuestros intereses porque cuál es nuestra meta nuestra meta es eliminar la muerte prematura y las enfermedades prematuras ocasionadas por el uso de estos productos cuáles son las herramientas que nosotros buscamos implementar aquellas que quieren reducir el uso del producto y que necesitamos necesitamos impulsar políticas públicas fuertes que se apliquen a todos los productos del fabricante a todos los fabricantes que realicen esos productos sin ninguna laguna jurídica para que todos los ciudadanos reciban los beneficios de esas leyes y para qué se requiere para hacer esto pues se requiere cambiar el conocimiento del público su actitud y su comprensión sobre esos productos para poder lograr que los consumos estén con los consumidores perdón estén motivados a tomar decisiones inteligentes y garantizar que esos fabricantes no tomen ventaja de nuestros ciudadanos más vulnerables y eso por supuesto empieza desde nuestros niños hay un motivo por el que ellos comercializan para nuestros niños siempre que pensamos en nuestra capacidad de toma de decisiones de nuestros cinco seis siete en niños de cinco seis siete ocho años aquí nos lleva esto nos lleva un principio básico que la industria de alimentos y bebidas quisiera decirles que no es cierto pero sí lo es el día de hoy hay un conflicto fundamental entre las metas de la industria del tabaco y del alimentos y bebidas y nuestra y la salud pública de nuestros países no hay vuelta de hoja por qué no es una cuestión de teorizar no es una cuestión conceptual ni de principios sino simple y llanamente es una cuestión de observación de las conductas su conducta nos ha demostrado que ellos van a hacer porque lo han hecho en el pasado todo lo que puedan para evitar que el gobierno actúe y implemente las políticas públicas que todo el mundo académico todo el mundo de la sociedad civil nos ha demostrado que es la clave para cambiar la trayectoria de la obesidad y de la muerte por obesidad que se vive en el país la historia nos ha mostrado que cuando se les permite ambas de estas industrias se van a comportar en exactamente la misma manera van a hacer todo lo que puedan para evitar que el gobierno adopte e implemente políticas fuertes que tengan base y sustento científico y que estén enfocadas a proteger a la mayor cantidad de gente entonces cuando piensen en los malvados que hay allá afuera en el mundo no es el mosquito anófeles que nació así piénsenlo piénsenlo muy bien hemos escuchado también sobre las estrategias yo ya las mencioné y frank nos habló de ellas en mayor detalle existen muchos paralelos entre las estrategias de la industria del tabaco y la industria de alimentos y bebidas las similitudes son tan impresionantes que quizás esperaríamos que a lo mejor hubieran buscado cambiar el libreto un poquito para tratar de confundirnos pero no lo han hecho empiezan siempre por cuestionar la ciencia nunca hay suficiente ciencia para ellos de alguna manera según ellos el consumo de refrescos no incrementa la obesidad al igual que el incluye el uso del tabaco no incrementa el riesgo de cáncer de los pulmones y hay cantidad y cantidad de científicos que demuestran lo contrario pero ellos dicen que no en segundo lugar todo el mundo sabe que su talón de aquí le son los niños entonces cada una de las industrias ha prometido que simplemente ellos no realizan publicidad dirigida a los niños que eso sería incorrecto y que ellos se sientan en sus oficinas y tratan de descifrar la manera de no comercializar para los niños y son los peores mentirosos de la historia de la humanidad aquellos que se dedican a la mercadotecnia son los peores mentirosos porque lo que ellos hacen es precisamente buscar a los niños y al momento en que se les cuestionó a ambas industrias hicieron lo mismo en los años 60 en 1964 la industria del tabaco pasó un código que según ellos iban a seguir de manera rigurosa que cuyo primer paso era no comercializar para los niños y sonaba muy bien cuando ellos testificaron por primera vez frente a nuestros legisladores pero al momento de ver el mercado no se encontraba esta realidad y cuando se les prohibía cierta forma de comercialización ellos decían bueno no pasa nada porque nosotros de cualquier manera no comercializamos para los niños y entonces lo único que hay que hacer es ver lo que hicieron como nos mostró la presentación anterior una disminución en el gasto en ciertas formas tradicionales de comercialización lo que no se podía ver es que estaban haciendo con ese dinero ese dinero no desapareció sino que más bien lo transfirieron a aquellos canales que todavía tenían abiertos en el caso del tabaco fueron a las ventas en puntos directos fueron buscaron descuentos buscaron maneras de tratar de lidiar con el impuesto del gobierno y estoy segura de que buscarán hacer algo similar en la industria de alimentos y bebidas van a ver que eso que se ahorraron en publicidad no va a desaparecer y tampoco va a entrar a programas de responsabilidad social empresarial sino que van a buscar nuevas maneras de comercializar sus productos a exactamente el mismo público meta en tercer lugar interferir con el proceso de legislación utilizaron las mismas herramientas dijeron que no necesitamos que haga nada porque nosotros solitos vamos a cambiar vamos a cambiar nuestra forma de publicidad y porque vamos a empezar a incluir productos que le den una opción a los a los consumidores el tabaco con bajo alquitrán en el caso del tabaco y bajo consumo en grasas en el caso de alimentos pero realmente no se ha demostrado que han disminuido el riesgo de enfermedades y la industria del tabaco lo ha utilizado para argumentarle al gobierno que no necesita actuar que no necesita legislar porque se le ha dado al consumidor una gran variedad de alternativas y por lo tanto la cantidad de muertes causadas por Malboro no es su culpa y esto es exactamente lo mismo que dirá la industria de alimentos y bebidas cuando buscan controlar según ellos con sus productos diciendo cuáles son los productos que saben bien y no no hay ninguna sorpresa que el hecho de que son los mismos que son los causantes del problema van a seguir comercializando sus productos diciendo que están haciendo todo lo que pueden por ayudar cuando en realidad ellos lo que quieren es venderle a nuestros jóvenes los productos que más daño les causan y por último no existe ningún legislador que quiera haberse asociado con criminales y por eso es importante con delincuentes pero es importante para estas compañías gastar gran cantidad de esfuerzo para verse como buenos ciudadanos con responsabilidad social y si hay algunos empresarios que son muy responsables socialmente hay algunos que si realmente contribuyen con la sociedad de maneras muy significativas sin embargo lo que hemos visto de manera constante en la industria del tabaco y ahora con las compañías de alimentos y bebidas que fabrican los productos más dañinos es que todo el dinero que le dedican a responsabilidad social empresarial y la manera en la que lo hacen no es nada más una forma de ayudar de manera gratuita ni siquiera lo buscan simplemente están tratando de desviar la atención de lo que en realidad están haciendo para que los funcionarios públicos que no están haciendo bien la tarea se levanten a su lado y sean vistos en público con ellos vamos a hablar sobre algunas de estas cosas específicas empiezan por cuestionar la ciencia decíamos en las compañías tabacaleras esta audiencia que tal vez algunos de ustedes recuerden se dio en Estados Unidos en 1994 30 años después de que un cirujano general se diera cuenta de que el tabaco era la causa principal de cáncer en los pulmones y todos los presidentes de todas las compañías tabacaleras principales estuvieron en el congreso bajo juramento y dijeron que la evidencia no había comprobado que el tabaco causara enfermedad ni fuera adictivo eso dijeron en público y bajo juramento que decían sus documentos en privado pues sus documentos en privado decían que incluso antes de que el cirujano general descubriera que si era causa de cáncer ellos lo sabían 25 años antes de que se descubriera que así era ellos lo sabían y sabían que el tabaco era una droga una droga con una sustancia sumamente adictiva como la nicotina y eso no evitó que ellos compraran científico tras científico para que en público produjeran supuesta evidencia que dijera que ellos no eran parte del problema Frank ya nos mostró una imagen esto no es 1994 esto se dio en 2006 las compañías tabacaleras se presentaron frente a los tribunales en 2005 2006 y dijeron pues nunca mentimos pero incluso si hubiéramos mentido les confié en nosotros ahora estamos diciendo la verdad lo cual pues por supuesto es muy difícil de aceptar cuando uno es abogado una decisión que fue de 1660 páginas nuestro tribunal analizó la historia de las compañías tabacaleras a profundidad y el tema a decidir era si todavía en ese año estaban trabajando de la misma manera y lo que se descubrió en 2006 fue que montaron una campaña coordinada bien financiada y sofisticada de relaciones públicas para atacar y tergivesar la evidencia científica que demuestra la relación entre fumar y enfermedades alegando que el vínculo entre estas dos cosas todavía era una pregunta abierta fin de cita esta era exactamente la misma posición que ellos habían tomado en 2005 frente al juez a la jueza Kessler no suena parecido a lo que hacen la industria de alimentos y bebidas el día de hoy díganmelo ustedes si no suena parecido otra cita los estudios que relacionan un alimento o bebida en particular con el sobrepeso o obesidad son limitados divergentes y controvertidos solamente son limitados divergentes y controvertidos si eres el presidente de la Pepsi o Coca-Cola pero no si realmente eres un funcionario del servicio de la salud pública analizando la situación en cuanto a no hacer publicidad dirigida a niños tienen exactamente la misma credibilidad hay que ser verdaderamente extraordinario para pararse frente a un funcionario público como un ejecutivo o un empresario del tabaco o un empresario de la industria de alimentos y bebidas y decir a pesar de todo lo que sus ojos les puedan decir a pesar de todo lo que ven olvídense del sentido común porque nada de esto estaba dirigido hacia los niños está dirigido más bien hacia hombres adultos de 45 años que les encantan este tipo de imágenes si de verdad pues eso dicen lo dicen y lo dicen una y otra vez a nuestros funcionarios públicos y se sientan ahí con una cara larga y por eso nosotros necesitamos responderles de la manera más clara que podamos por eso es que es importante mostrar la similitud de las estrategias de la industria tabacalera de alimentos y bebidas es crítico esto si es que México va a tener una oportunidad de tener este problema porque hemos visto aquí exactamente lo mismo que hemos visto en otros lados del mundo la introducción de supuestos nuevos productos que dan nuevas opciones a los consumidores y por lo tanto dicen que la culpa ya no es suya y por lo tanto no se necesita que el gobierno actúe esta es una historia ya muy vieja y no ningún legislador del año 2013 debería creer estas cosas porque ya es una historia que hemos visto en la industria del tabaco en cientos de países de todos los continentes y nunca nunca ha resultado ser cierta no existe evidencia que nos muestre que la introducción de nuevos productos va a disminuir la causa de enfermedades causadas por el tabaco y lo mismo sucederá en el caso de alimentos y bebidas que no van a disminuir el riesgo de obesidad quisiera decirles que este es un documento de la industria del tabaco pero como podrán ver la similitud es la misma otra cita la comunicación debe dirigirse hacia dar consuelo al consumidor sobre los cigarros y el hábito de fumar esto se puede dar para no provocar ansiedades sobre la salud una vez más vamos a ver lo que dicen las compañías de alimentos y bebidas ofrecemos opciones de bebidas bajas o sin calorías en todos los mercados por lo tanto ofrecemos una alternativa no es nuestra culpa ni nuestro problema ¿qué significa todo esto? lo que significa es que al igual que en la industria del tabaco la industria de alimentos y bebidas es muy exitosa cuando sus productos y ellos mismos son vistos y tratados como otros productos legales que contribuyen a la sociedad y que están en el mercado simplemente son cualquier otro negocio que se dedica de la misma manera en la que se dedica cualquier otra persona en el mundo de los negocios se ignoran los daños que se causa se les ve como actores legítimos como participantes de los diálogos y como parte de la solución en lugar de como parte del problema incluso cuando y esta es una similitud fundamental con el tabaquismo incluso cuando se oponen a cada una de las medidas significativas que proponen los gobiernos que realmente llevarían a una diferencia positiva estas compañías dicen no nada más vamos a cambiar si estas compañías dijeron no solo vamos a cambiar nuestros productos sino que vamos a apoyar las medidas que busca implementar el gobierno con sustento científico entonces sería otra cosa pero hasta la fecha no la he visto y creo que no debería sentarme a esperarlo vamos a hablar sobre el concepto de responsabilidad social empresarial esto es más o menos lo que significa la responsabilidad social empresarial para esta gente que están haciendo ellos aquí lo que están haciendo es utilizar como excusa la filantropía empresarial para limpiar su imagen para mostrarse como individuos que quieren cuidar a la gente están utilizando la filantropía empresarial para que cuando presenten su ciencia tergiversada sea tomada en cuenta como si ellos de verdad les importara lo que quieren es tratar de sentarse al lado de organizaciones que normalmente mostrarían indignación y tratar de traerlas hacia su lado lo vemos cuando tratan por ejemplo de dar financiamiento a organizaciones para niños por ejemplo cuando tienen este tipo de acciones de apoyo a la comunidad y lo único que buscan es limpiar su imagen según ellos tienen campañas de publicidad que buscan desalentar a la gente del consumo de sus productos pero lo que se demuestra de manera científica es que la mayor parte de las veces las campañas o simplemente no hacen nada o por el contrario buscan llamar la atención a sus productos más es algo exclusivo del tabaquismo no la industria de alimentos y bebidas hace exactamente lo mismo díganme si esta publicidad realmente busca disminuir el uso del consumo de bebidas azucaradas dentro de sus hijos no es cierto lo que busca hacer es darle a los políticos una razón para no hacer lo que tienen que hacer de que se tratan estos programas en realidad no tenemos todavía los documentos internos de la industria de alimentos y bebidas pero les garantizo que dicen lo mismo que los que decían la industria del tabaco esto es lo que decían los documentos internos de la industria del tabaco cito sistemáticamente informar a todos los integrantes del congreso y legisladores a nivel estatal en torno a nuestras iniciativas de tabaco para jóvenes dirigir publicidad sobre nuestra iniciativa con jóvenes a estados y distritos legislativos clave no me parece que su enfoque sea hacia los jóvenes no vemos los medios últimos para determinar el éxito de este programa de prevención juvenil serán en primer lugar la reducción en la legislación presentada y ha probado que restringe y prohíbe nuestras ventas de actividades de mercadotecnia una vez más ahí dice lo que ellos jamás dirían en privado pero cuando se ve la estrategia el programa de las dos industrias están diciendo lo mismo están diciendo que la industria quiere hacer una sola cosa tratar de mantener su negocio de la misma manera no quieren cambiar ninguno de sus productos eliminar ninguno de sus productos ni poner en riesgo sus rentas perdón no estaba poniendo atención puse la diapositiva equivocada el enfoque responsabilidad social empresarial incluso es aún peor aún más dañino en cuanto al tabaquismo y les aseguro que sucede lo mismo en la industria de alimentos y bebidas mientras mejor imagen tenga un joven de una empresa menos probablemente es que tenga que lo use entonces tener una buena imagen no hace nada por reducir el uso del trabajo sino del consumo sino que tratan de presentarse como con una mejor imagen para un para un sector del mercado más amplio entonces buscan tener un impacto positivo para promover el uso de sus productos mediante campañas que los muestren con una mejor imagen lo hemos visto ya empiezan estas campañas y después van con los funcionarios públicos de su país y les dicen no necesitan actuar no necesitan hacer nada y no pasa nada si se toman una foto con nosotros no es motivo de vergüenza tampoco deberían sentirse avergonzados de recibir nuestro dinero nuestra inversión tampoco por apoyar nuestros programas que son muy positivos porque esta industria está actuando de manera responsable aquí hay otro punto de comparación entre las dos industrias y es que hacen mucho frente a la mirada del público pero lo que tenemos que empezar a ponerle atención es lo que están haciendo tras bambalinas funcionan como los hongos es decir que prosperan en la oscuridad es justo lo que no los vemos hacer es justo las reuniones secretas que tienen con los funcionarios las negociaciones secretas para promover códigos voluntarios débiles lagunas en la legislación razones para retardar aún más la implementación de acciones son estas reuniones secretas en las que les dan sus propios argumentos y ahora resulta que el proteger la salud de los niños tiene que ver con proteger su negocio tiene que ver con las decisiones libres yo he visto mucho de esto que tanto de la economía de México se ha visto afectada por gente que muere en su edad más productiva cuando tiene hijos jóvenes en casa y simplemente ya no pueden ir a trabajar y traer ese cheque de ingresos para mantener a sus familias que tanto creen que se afecta la economía de la familia cuando se gasta dinero se invierte dinero en alimentos nutritivos en lugar de aquellos que son dañinos lo que esta industria nos hace pensar es que cada peso que no se gasta en un producto que no tiene valor nutricional se tira a la basura pero la información los datos duros nos muestra que se gastarán en productos que van a promover la economía y además la salud pública mucho más lo que nos ha mostrado la industria del tabaco es que lo que pase ahora está en nuestras manos como encuadren el debate como lleven a cabo las acciones va a tener un efecto en la salud de los ciudadanos mexicanos durante los próximos 10 20 30 o incluso 40 años este es un tema de salud público no de economía no de empleos se trata de proteger a nuestros niños no de asegurarnos de que los directores de estas compañías hagan más dinero se trata de que las empresas no puedan poner su bienestar por encima de la salud de nuestros ciudadanos es nuestro trabajo y de una manera científica y objetiva presentar de la manera más clara posible la realidad de que el público está siendo engañado por estos programas de responsabilidad social empresarial tratar de demostrar que deben hacerse responsables y también nuestros funcionarios públicos deben hacerse responsables por la salud pública y tratar de exponerlos como lo que son tratar de mostrar los paralelos que existen entre la industria del tabaco y la de alimentos y bebidas que no se les puede perdonar decir que los alimentos y bebidas son diferentes al tabaco pues puede que sean diferentes sí pero los alimentos y bebidas que ustedes están vendiendo están llevando a muertes al igual que el tabaco estaba llevando a muertes a sus consumidores así que hay que asegurarnos de que cuando les lleven abogados cabilderos y firmas de relaciones públicas para buscar cooperar con el gobierno tras bambalinas y en lo oscurito se demuestre la buena ciencia la buena voluntad de demostrar que están de nuestro lado gracias 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 gracias